Música La cena estorna misas con DJ Saúl Banda Cuando no la llamo, siempre haces reclamo Escogimos permite amor, pero lleva a casa en una noche la molestada y arreglamos Camos, nos arreglamamos, nos mantenemos la piega y nos amamos Ay, creo que no me daría lo que nos hacen vivir en la vida a mi, a mi Ah, 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 ah Nos pegamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pelea y nos amamos Y es para que te perdas me haría Y no tenerte en mi vida, vida mía Que no parezca y loco, siempre te siento presente Que te necesite tan tenente Hoy en la casa resolviendo mis problemas Nuestro futuro, todo ese porqué me suena Soy rosa, tan muy joven, no cosa mala Cuando no estoy tranquilo, te quiero conmigar Nos dejamos con los opuestos y por eso nos gustamos Que no vivamos sencillos y nos enamoramos Y es para que te perdas me haría Ah, 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 ah Nos arreglamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pelea y nos amamos Y es para que te perdas me haría Ah, 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 ah Y no tenerte en mi vida, vida mía Mami, no tiene que la tengo que ver Así que no me primero es mi mujer Mami, no me sirve tanto Que yo siempre me tomaba con tu lloramiento Solo una nena tranquilice Se quiera atrás y me ha invertido Solo tengo un poste Relájate, te preocupes Yo estoy conmigar Que no una nena tranquilice Se quiera atrás y me ha añadido Se quiera atrás y me ha invertido Solo tengo un poste Con el culte ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ahora todos juntos formando una fila y haciendo así. Se reversa mami, se reversa mami, se reversa. Para caído, para caído, para caído, para caído. Se reverta, mami Se reverta, mami Se reverta Agacha,らい Agacha,ygotsi Agacha, agacha Agacha, Cardiista Se reversa mami 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 Con los unidos, con el de corto, pero con el tengo un poquito a poco. Es que te escucha, me manda mi linda, hoy lo que te quiero yo de ti. Es que te escucha, me manda mi linda, hoy lo que yo siento por ti. Quiero rayos de suerte, y ve como se pone. Quiero rayos de suerte, con la luz de la vez, y ve como se pone. Con la bailarina. Mamita loca, con esta linda, con este cuerpo que te entiendas. Con los unidos, con el de corto, pero con el tengo un poquito a poco. D.J. Saúl. D.J. Saúl. D.J. Saúl. D.J. Saúl. D.J. D.J. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Let's go. Let's go. Do it. Do it. Let's go. Do it. Let's go. Do it. Let's go. 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ay, 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 cambie recibe si con tu forma de venal Ay, 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 soy yo la que se ve y se que se que se va a usar Ay, 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 cambie recibe si con tu forma de venal Yo me voy a bajar los ricos, tu cinturita también bonito Con la cadera cambie me gusta como pimiento que se me va a matar Dame, 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 dame la chupica Dame, 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 dame la chupica Con este movimiento fino de cadera me tiene el ojo y el no que sea cualquiera Con ella quiero yo bailar a la noche entera contigo mamá Con este movimiento fino de cadera ¡El chico! ¡El chico! Ay, 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 ay